No hay cuidado que la gente de su anoche se la da Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí que nadie sepa ni sufrir Amor de mis amores y de cárcel de quererme No hay cuidado que la gente de su anoche se la da Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí que nadie sepa ni sufrir Oigan que no